¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke y el día de hoy se han activado los 10 pasteles que están para bailar. Tenemos que venir a cada uno de esos pasteles que están viendo en pantalla y bailarles para conseguir uno de los nuevos desafíos que acaban de salir el día de hoy por el cumpleaños de Fortnite. Entonces, hay 10 de estos, como lo están viendo en pantalla, repartidos en todo el mapa y les quiero enseñar exactamente dónde están uno por uno. El primero que están viendo aquí está en Chiringuito Chatarra. Como pueden ver está justo en el centro del todo. Venimos y aquí está. Nada más tenemos que acercarnos, bailar y listo. Con eso ya tendríamos un desafío. También normalmente hay pasteles chiquitos alrededor, no los podemos comer y nos dan escudos o vida. También hay desafíos de comerlos, entonces vayan sin escudos o vayan sin vida y tómenlos. Listo. Vamos por los 10. Número 1, aquí Chiringuito Chatarra. Número 2, nos vamos a tener que mover un poco más hacia Parque Placentero. Una vez que venimos hasta Parque Placentero, podemos encontrar este. Justo en el centro podemos verlo. Nada más, déjenme poner un mapa por aquí. Este mapa se los voy a poner justo al final para que lo puedan visitar en vez de estar viendo todo esto. Aquí está el segundo. Luego tenemos que irnos al tercero, que está justo en Val Sabotin. Venimos a Val Sabotin y en esta islita podemos ver el pastel. Aquí está el número 3. Como pueden ver, venimos, bailamos, listo. Vámonos por el número 4. Y es que el número 4 lo vamos a poder encontrar en la aldea de los vikingos. Nosotros tenemos que iniciar otra partida para hacerlo bastante rápido, si nos da chance en la misma. Y venir a la aldea más grande, bueno, a la casa más grande. Justo aquí podemos encontrar el número 5. Venimos aquí, bailamos, listo. Luego vamos por el número 6. El número 6 se encuentra en túneles tortuosos. Vamos a túneles, volando desde aquí. Y justo en la explanada vamos a poder encontrar el número 6, que es este. Venimos y listo, ya lo tendríamos. Después de túneles tortuosos vamos por el séptimo. Que si es el séptimo, se encuentra en Señorío. Vamos justo al centro del Señorío y aquí podemos encontrar otro pastel. Bailaremos en este y listo. Luego nos tenemos que ir al latifundio letal. Ya que venimos al latifundio vamos a poder encontrar el pastel. Este se encuentra exactamente en la misma ubicación donde se encontraba el año pasado. O sea, el año 2. Después nos tenemos que ir al desierto. Y enfrente de la casa de John Wick vamos a poder tener otro pastel. Donde están los paneles solares vamos a encontrar ese pastel. De igual manera vamos, bailamos y listo. Nos faltarían ya menos pasteles. Después de tener este pastel nos vamos a la pista de carreras. Que en la pista de carreras vamos a poder encontrar un pastel justo aquí arriba. Venimos, bailamos y listo. Y vámonos por el último. El último lo vamos a encontrar en Soto Solitario. Vanimos hasta Soto. Y en esa partecita de acá arriba podemos encontrar el último pastel. Ya con eso tendríamos todos los pasteles. Serían los 10 pasteles. Tendríamos que bailar en cada uno de ellos. Y una vez que lo hacemos conseguimos la recompensa. Al igual que comer un poco de pastel dentro de... Bueno, alrededor de donde están todos estos pasteles. Y curarnos vida. Con eso amigos tendrían las ubicaciones de donde están los 10 pasteles. Quise hacer esto lo más, más, más rápido posible para ustedes. Así que amigos, si les gustó. Ya saben, compártanlo. Suscríbanse al canal. Y utilicen el código SASUKV3 en el final. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.